La conocí en Privití, con una nota bien high Una rubia bella, flow, gg high Yo andaba partiendo un blunt, como si fuera un mesí Me fui en Cotorreo, desde que la vi Como pinolea, dolea, movidible que chile Desde primera vez, yo siempre voy a la mirada Hasta la hora de un río, yo siempre quiero bailar Te saco no de primera vez, eres un marco Mi mami chuela, la que me descontrola todo Contigo yo no choco y llego y fuera del mundo La que me prende todo, la que me enciende el mundo Me tiene fundido el cojo, matinando sin otro Mi mami chuela, la que me descontrola todo Contigo yo no choco y llego y fuera del mundo La que me prende todo, la que me enciende el mundo Me tiene fundido el cojo, matinando sin otro Me tiene fundido el cojo, matinando sin otro Me relajando con tu alma, me relajando Con la lima te voy a dar un wax Yeah, my leggo, that crack Todo lo fruto tuyo, dárme blood Y, yo lean back Tédalo, dame feedback At理os por tu patrón, te entretanto, del cuerpo, eres crack y 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